Un temita de estreno, un temita de estreno Pintufina, ponte a bailar Pintufina Pintufina, ponte a bailar Pintufina Ese verde que en tus ojos hay Que en el mundo no parece igual Pintufina, ponte a bailar Pintufina Pintufina, ponte a bailar Pintufina Pintufina, ponte a bailar Pintufina Para Pintufina y Ananda La familia Pérez López Para Diana, Jairo, Elvida y el pinche Pes Tus labios son los corales que Que he marcado, registrado yo Para el tobillo Pantufina, ponte a bailar Pintufina Pintufina, ponte a bailar Pintufina Hoy te quiero ver Y si, 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 ven, ven Pintufina Pintufina, ponte a bailar Pintufina Y todos Ni toda la bandera Ni el goryo es el cielo Ese verde que en tus ojos hay Que en el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 ven Te quiero mirar, oye, ven, 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 ven Te quiero mirar, oye, ven, 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 ven